En esta ocasión vamos a hacer un libro de cartón para un niño pequeño. Necesitamos cinta gris, pueden encontrarla decorada, pero si no, que encuentren la cinta gris tal cual, es perfecto. Necesitamos pegamento blanco, pegamento escolar, una caja de cartón que sea delgada pero muy resistente, puede ser de galletas, puede ser de cereal, no importa, hilo grueso, resistente también, una aguja capotera y cartulina de colores o cartoncillo, igualmente necesitamos unas tijeras. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a recortar nuestra caja de cartón, yo hice tiras, hice tiras de aproximadamente 22 centímetros y medio por 10 u 11 centímetros, aproximadamente de ancho y de largo son 22 centímetros y medio, ese medio centímetro se pierde cuando nosotros doblamos el cartón, entonces así está bien, necesitamos unas tiras, en este caso tengo 6 aquí, voy a limpiar un poquito mi área de trabajo para continuar trabajando. Lo primero que vamos a hacer después de recortar nuestra cartulina es ir por nuestra aguja capotera, así se llama esta aguja gruesa, también la pueden encontrar como aguja tapicera, para tapicero, vamos a ir por nuestra aguja gruesa y nuestro hilo, vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a doblar nuestras piezas por la mitad, para hecho nos vamos a ayudar de una regla, les dije que eran alrededor de 22 centímetros y medio, vamos a corroborarlo, 22 centímetros y medio, entonces donde sean aproximadamente 11 centímetros, 11 centímetros, entre 11 y 11 y medio centímetros, así vamos a marcar para hacer nuestro doblez, ese medio centímetro se pierde al momento de doblar, si se dan cuenta, el doblez ocupa casi medio centímetro, bien, esto vamos a hacer con cada una de las piezas, doblarla, bien, una vez que ya tenemos dobladas todas nuestras piezas, así como aparecen aquí en la imagen, vamos a unirlas, y para ello vamos a usar nuestra aguja y nuestro hilo, vamos a cortar un hilo largo, de aproximadamente medio metro, si desean más está bien, aunque no quede corto es mejor que perfecto, entonces vamos a hacerle un nudo a la orilla, y vamos a comenzar haciendo un hueco, más o menos a una pulgada de la orilla, con nuestra aguja, y de nuevo sacamos nuestra aguja más o menos a una pulgada de la orilla, vamos a hacer un pequeño nudo aquí, para asegurarnos de que no se vaya a deshacer nuestro trabajo, bien, ahora vamos a hacer lo mismo con las demás piezas, cuantas piezas, las que queramos que tenga nuestro librito, pueden hacerlo grueso, pueden hacerlo delgado, eso dependerá de ustedes, solamente hay que buscar que nuestras piezas, estén más o menos a la misma altura, perforadas, bien, entonces de nuevo, y así vamos a unirlo todo, cada una de las piezas, continuamos más adelante, bueno, ok, uní una, voy a hacer de nuevo el nudo, no importa si en este momento se descuadran un poquito, más adelante vamos a usar un pequeño truco, para que todas se mantengan en su lugar, van a quedar bailando un poco, pero está bien, vamos a unirlas todas, y les voy a mostrar cómo queda, bien, ya terminé de unirlas, dejé una pieza afuera, les voy a enseñar algo que hice, les mostré que era una caja de galletas, es verdad, utilicé, dejé la parte de la imagen de las galletas por fuera, de ambos lados, bien, más adelante les voy a enseñar por qué, este, sin embargo, pues si ustedes quieren, pueden dejar la parte blanca por fuera, como ustedes lo desean, entonces ya terminé de forrar, no de forrar, de anudar, de unir, mis galletas, mi caja de galletas, en un libro, ahorita baila mucho, pero más adelante, van a ver que va a dejar de hacerlo, entonces, ya tenemos nuestra, nuestro nudo hecho, voy a sacar solamente mi aguja, voy a dejar el hilo, por ahora, bien, y ya tengo mi libro, esta es la base, de los libros, la cuerda, o el listón, el hilo, y las, la unión de cada una de las, de las hojas, que sigue, bueno, si quieren pueden dejar la parte en blanco, tal cual, si no, pueden forrarla, lo que sí voy a hacer, es forrar aquellas que no tienen, la parte completamente blanca, entonces, para ello voy a utilizar, mis, mis cartulinas, que ya tenía yo escogidas, si, y voy a colocarlas, en las partes que tienen, la imagen, de, de la caja, bien, ahorita les muestro, como queda, bien, entonces vamos por nuestro pegamento blanco, con un pincel, si, ya recorté mis cartulinas, del tamaño que las necesitaba, como solamente voy a ponerle, cartoncillo, cartulina, o papel, para forrar la parte que está, con, con dibujos, o con imágenes, entonces, no me voy a preocupar, por la parte del centro, que es blanca, también pueden utilizar el color crudo, o se ve muy bien, el color como cafecito, con el que viene el empaque, voy a poner bien, 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 pegamento blanco, en toda, la parte que voy a, que voy a cubrir, con mi cartoncillo, para eso me ayuda el pincel, y esto lo voy a hacer, con cada una de las partes, que se ven, en el, libro, que se ven, que tienen ya una imagen, bien, entonces, vamos a ver, vamos a ponerlo, voy a agarrar, unas pinzas, o unos ganchos de ropa, para sujetar, mi cartoncillo, a mi, a mi cartulina, bien, así no se va a mover, y también, me va a permitir, pegar las demás, muy importante, que queden, una cerca de otra, tengo todos, mis ganchos, bien, si es necesario, también, para que no se arrisque, pueden ponerlo, en las orillas, para que se peguen, muy bien, esto lo vamos a hacer, con cada una, de las partes, que queramos, forrar, para que no se vea, la imagen, bien, continúo, más adelante, bien, ya terminé, de colocarlas, este, van a verse, más o menos así, yo sé, que se ve, un poco extraño, pero está bien, vamos a dejarlas secar, y en lo que dejo secar, yo las piezas, voy a trabajar, sobre, el juego, que va a venir, o que va a volver, este libro, más divertido, les muestro, en un momentito, voy a llevar, mi, mi, librito, a secar, voy a utilizar, la caja, las galletas, que vienen en la caja, voy a recortarlas, cada galleta, y voy a pegarla, una contra otra, para que se vean, de esta manera, si, ustedes pueden utilizar, un catálogo, del super, pueden utilizar, este, lo que tengan en la mano, una revista, poniéndole un poquito, de cartoncillo, yo, en este caso, pues voy a utilizar, la misma caja, para no estar, haciendo todo el retrabajo, del cartoncillo, más aparte, la figura que sea igual, como tenía varias cajas, recorté, las, las figuras de la galleta, y pegué una con otra, utilizando mi silicón caliente, este, y me van a quedar así, entonces, voy a terminar de hacer, de recortar todas mis galletas, entonces, voy a terminar de recortar, todas mis galletas, si, para poder, tener listo, mi libro, ahorita que termine, mis galletas, se las muestro, bien, mis galletas están terminadas, y mi libro, también ya está seco, voy a quitar, cada uno de los ganchos, guardarlos, para la siguiente manualidad, y voy a verificar, ya está seca, mi libro, pero voy a verificar, que cierre bien, que no se haya, que no se me haya pasado, algún lugar donde poner, pegamento, es importante, es importante, y, vamos a quitarlos todos, una vez que los he quitado, voy a recortar, también, los excedentes, así va a quedar nuestro libro, si se dan cuenta, baila un poquito menos, porque ya están sujetas las hojas, bien, entonces vamos a, recortar el excedente, que vienen siendo estas partes extras, con nuestras tijeras, y ahorita les muestro, cómo se ve nuestro libro, bien, bien, así se ve mi libro de galletas, cada una de las hojas, bien, son alrededor de nueve espacios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve espacios, si, que voy a hacer, voy a agarrar, mi silicón caliente de nuevo, y voy a pegar, un pedacito de velcro, bien, de un lado, voy a poner, el velcro suave, suave, perdón, y en las galletas, voy a poner, el velcro duro, pueden escoger, suave la galleta, y duro, o la parte rasposa, puede ser alguna manera, del lado del libro, pero que siempre sea, el libro, una, una pieza, o sea, el libro, puede ser todo en suave, y las galletas todo en rasposo, o viceversa, este todo en rasposo, y este todo en suave, no se les vaya a pasar, entonces voy a recortar, unos pequeños cuadritos, de velcro, para darle al pequeño, una idea, de cuántos elementos, debe de pegar aquí, entonces voy a agarrar, mi pistola silicón, y voy a poner, un cuadrito, en el centro, voy a asegurar, que quede bien pegado, de igual manera, voy a agarrar mi galleta, y le voy a poner, un cuadrito, porque la parte rasposa, para que el pequeño, también vaya empezando a identificar, este, al menos por la parte de la textura, que pega con qué, bien, entonces, un elemento, bien, del otro lado, voy a escribir, el número uno, bien, eso lo voy a hacer, con cada uno de los lados, aquí voy a poner, dos, dos pequeños pedazos de velcro, y también aquí, el número dos, entonces, voy a continuar, mi labor, y ahorita que termine, les muestro, cómo se ve, entonces quedamos, que esta va a ser la parte suava, y esta va a ser la parte rugosa, bien, bien, vamos a corroborar, cómo se ve, o cómo se vería, aquí estaría el número, aquí estaría el elemento, que aún y cuando no está nuestra galleta, siempre va a haber, un, un elemento, un objeto, igual acá, hay que poner nuestro número dos, y, aún y cuando no esté nuestras galletas, va a haber, dos elementos, bien, lo mismo vamos a hacer para cada una de las hojas, ahorita estaba verificando que se haya pegado bien el silicón, es importante, no va a cerrar nuestro libro, si dejamos las galletas dentro, entonces, obviamente hay que quitarlas, si, y hay que ponerlas en otro lado, en donde, bueno, aquí es la parte interesante, podemos, conseguir una bolsita, donde guardar todos nuestros, nuestras galletas, si, o hacerla, pero antes de ello, voy a terminar mi libro, y para ello, voy a ir por mi cinta, por mi cinta gris, que aquí en este caso, tengo dos cintas, tengo esta y esta, dos, las dos son decoradas, voy a utilizar esta, bien, y la voy a poner en el lomo, o en la orilla de mi libro, para terminarlo, y que quede muy lindo, el hilo restante, voy a pasarlo, hacia enfrente, si, eso es importante, voy a pasarlo, hacia enfrente, y voy a cortar, la cinta, del tamaño que la necesite, bien, ya que tengo cortada, la cinta, del tamaño que la necesito, voy a unir bien las piezas, para colocarla en su lugar, nos va a permitir que se esconde el hilo, que esté bien fijo, todo nuestro pequeño libro, no se mueva, y, lo va a ser muy bonito, he dejado la parte de afuera, con la forma de las galletas, porque, pues es un libro de galletas, y, eso, me facilita, en no tener que dibujar nada, en las pastas, más que, si quiero, puedo ponerle el título, este libro pertenece a, o mi libro de galletas, o, como ustedes gusten, si, entonces, que sigue, bueno, puede que, que sigue, podemos buscar una, una bolsita, si, como esta, esta es una bolsita, hecha de, de tela delgadita, y podemos guardar aquí, nuestras galletas, bien, o bien, bueno, y para que nuestra bolsita no se pierda, podemos sujetarla, a la orilla, de nuestro, de nuestro, hilo, si, el libro, el hilo que queda dentro, recuerdan, o bien, podemos hacer una, yo tengo aquí, un pantalón, una pieza de pantalón, que viene, compré unos pantalones, que me quedaron un poco grandes, más o menos, como este, entonces, recorté, la parte que me quedaba grande, la uní, si, son dos piezas de pantalón, de la, de la orilla del pantalón, la uní, y la voy a utilizar, para hacer una bolsita, para mí, libro, y lo importante, de esto, es que, una de las piezas, una de las partes, va a servir, para guardar, mis galletas, voy a hacer una bolsa, de esta forma, para que, la pequeña, o el pequeño en cuestión, puedan cargarlos, entonces, voy por mi hilo, mi aguja, y una cinta, muy coquetona, que podemos poner, justamente alrededor, para que, sea, un libro, que se pueda cargar, como bolsita, incluso puede venir, con su, con su, o este color, o alguna otra cosa, que quiera agregar el pequeño, entonces, voy a ir por mi, por mi, hilo y aguja, para poder coser esta parte, bien, una vez que hemos, que hayamos tenido la medida, tomo mi, mi, mi listón, si, voy a sujetar lo primero de abajo, ay, perdón, voy a hacer el nudo, bien, voy a sujetar lo primero de abajo, de esta manera, bien sujeto, y voy a correr todo, mi listón, por, por, el, alrededor, de, la tela, para que forma el final, una asa, bien, me voy a sujetar el fondo, y ahora costurarlo, les he enseñado varias veces esta costura, puede ser la costura donde, la, la costura donde va la aguja primero, y por debajo, el hilo, si, rodea la aguja, y por debajo, queda el hilo, y va enseñando una pequeña línea, bien, de nuevo, está nuestro hilo, nuestra aguja, nuestra aguja pasa por arriba del hilo, se observa bien, vamos a acercar la imagen, entonces cuando quitamos, la aguja, logramos que nuestro hilo, quede por arriba, podemos hacerlo todo a la orilla, hasta el final, les muestro al final como queda, bien, bien, he terminado mi bolsita, si, vamos a verificar que quepa nuestro, librito en cuestión, bien, vamos a meter, todas nuestras pequeñas galletas, en su bolsillo, está listo, nuestra, bolsita, nuestro libro de viaje, interesante, que, no sé si se lo han preguntado, para qué dejamos este pequeño, hilo, si, bueno, para que el pequeño no vaya a perder su libro, con todas sus cositas, vamos, a amarrar, de alguna manera, nuestro, nuestro librito, a, nuestro, nuestro bolsillo, así no se le va a perder una y otra cosa, ok, entonces tomamos de nuevo, nuestra aguja, la enhebramos, y vamos a costurarlo, a, nuestro, nuestro, nuestro bolsito, ojo, dejar, pues suficiente espacio, para que el niño, pueda manipular el libro, bien, vamos a hacer, una vuelta, es mezclilla, entonces, es, es fuerte, bien, vamos a hacer un nudo, dos nudos, incluso tres nudos, si quieren, bien, nuestro libro, quedó, pegado, cosido, a nuestra, a nuestro bolsito, entonces, ya está listo nuestro bolsito, ya está listo nuestro libro, ya está lista, nuestra, pequeña maleta de viaje, espero les haya gustado esta manualidad, síganme en detallofemenino.com, y todavía, me restan por hacer, otros libritos, llevamos nuestro libro de matemáticas, ya tenemos nuestro libro, de lectura, o de creación, porque es un libro, donde vamos a hacer, una pequeña, una pequeña, este, historia, ya tenemos nuestro libro de texturas, también, bien, entonces, aún falta, un libro más, espero que me sigan hasta aquí, este, y, cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes, en el blog, redes sociales, o incluso en este canal, solamente en la parte de abajo, dejan su comentario, saludos, bye.